Le agradezco a lo de la alcaldía local de Ciudad Bolívar y a la Secretaría de Gobierno por estas actividades que nos dan a nosotros como comunidad para poder recuperar espacios públicos donde había los botaderos de basura, escombros. Son puntos críticos que gracias a la Secretaría de Gobierno que gestionó con su proyecto Puntos por la Vida, se gestionaron estas materas y la comunidad ha venido respaldando esa actividad. Nosotros tenemos de vecina el relleno sanitario de Ñaguana entonces los invitamos a hacer la separación en la fuente y entregarle el reciclador de oficio.